A los 14 años, con adicciones a la droga, porque anteriormente fumaba cigarro y tomaba alcohol, como alguien mayor, pero en realidad no, tenía 12 años. ¿Con 12 años tomabas qué? ¿Cerveza? Sí, cerveza, vino, fernillo. Claro. ¿Y esto se fue incrementando cada vez más? Claro, es como un principio de todo lo que pasó y que a los 14 años como que revolucionó todo, como que pasé a otra etapa de adicción y es cuando encontré la droga. Claro. ¿Y comenzaste con algún porro? Sí, fumé... ¿Marihuana? Marihuana. ¿A qué edad? A los 14. Ajá. ¿Quién te convidó? ¿Un amigo? Sí, amigos. Ajá. Sí, fueron muchos amigos, muchas personas, hasta que decidí hacer eso y listo. Ajá. ¿Fumar solamente marihuana? Sí. ¿Y fumaba tabaco también? Eh... sí, pero antes de la marihuana había consumido cocaína, esa fue mi primera edición. Perdón. Sí, ahora que recuerdo fue el primero la cocaína y después la marihuana. Ajá. ¿Y la podías conseguir fácil con 14 años? Sí. Ajá. Más o menos. Ajá. ¿Más o menos? Cocaína consumía... en mi primera etapa fue casi todos los días. Ajá. Ajá. ¿Y siempre con el mismo grupo de amigos consumías o consumías solo? No, no, a veces lo hacía solo. Muchas veces lo hacía solo. Muchas veces solo. Ajá. ¿Y qué te pasaba ahí? ¿Por qué llegabas ahí? La verdad que no sé, porque en vez de calmarme, la cocaína era como que... me aumentaba más todo. Ajá. En mi primera etapa, ¿cuántos años? ¿Hasta los 16, 17? Sí, 17, casi 18, unos meses antes de cumplir los 18. Ajá. Y llegó un punto donde me imagino que dijiste esto, no se puede sostener más. Sí, intenté. Algo que no redacto en el texto es que intenté muchas veces dejarla. La droga. Estuve un tiempo a los 15 años, 8 meses, y después volví a caer, y ahí seguí. Después dos meses, y así semanas, y así. Ajá. Es decir que había una batalla interna en vos de decir quiero dejar. Sí. Y no se podía. Ajá. ¿Y ahora cuánto hace que decidiste dejarla y estás limpio? Hace dos años, y dos años y dos meses, o uno, por ahí, sí. Ajá. No consumís nada de nada. Nada de nada. Alcohol. Pero es normal. Ajá. ¿Y el alcohol no te lleva que si te pasás de alcohol, estés propenso a otra droga? No. Nada. ¿Nada es de tu seguridad o nada es, en realidad...? O sea, por más que llegue a la etapa de... ¿De estar borracho? Claro. No pasa nada. Es como que... Más allá de... Aparte no estoy en un ambiente en el cual podía exponerme a eso. Ajá. Es como que en mi casa, o de amigos, y los amigos me conocen. Ahora, sin prejuzgar a nadie, el círculo que uno se mueve de los amigos a veces conocen tu problema y comparten tu problema. Sí, también. Y también lo deben tener. Sí, lo deben tener muy en el fondo guardado, como decir, wow, mirá, este chabón pudo salir y yo no puedo. Ajá. O sea, quería salir y me pidió ayuda, entonces yo lo ayudé y qué sé yo, pero es como que no se decidió. Y ahí quedó. Ajá. Ajá. Y hoy por hoy no sé si... ¿Y saliste por motu propio o te ayudó alguien? No, por... Iniciativa propia. Claro, iniciativa propia, después fui al centro de adicción, donde te contaba una granja en Buenos Aires, en Caballito. También estaba en Cucuyú, o sea, la granja era en Cucuyú y otra parte del área esa era en Caballito, era otra casa. Ajá. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Tres meses. Pero tenías que estar más. Sí, tenía que estar quince meses y solo estuve tres. Ajá. Es como que... Mi lema para ayudar a la gente es como que tenés que verte quién sos, tenés que verte cómo sos y a qué podés llegar a ser si seguís ese camino. Entonces cuando yo fui ahí vi personas grandes que eran totalmente distintas a lo que yo pensaba que iba a llegar a ser en ese camino, ¿no? Había una persona que había perdido el olfato por consumir tanta cocaína y bueno, gente que era totalmente loca por las cosas que se metía y todo eso y eso me hizo ver que yo no quiero hacer eso. Entonces como que mi etapa de adicción terminó y listo. Ya sé lo que podés llegar a ser. Ahora, esta es una convicción que tenés interna porque digo, el adicto pasan los años y sigue teniendo tentaciones con lo que uno, no sé, yo dejé de fumar hace diez años. Sí. Y cuando estoy por arrancar a hacer un asado, sigo teniendo a mí más ganas de fumar que hace diez años y lo dejé hace diez años. Digo, el adicto de cualquiera, del alcohol, del cigarrillo, de la droga, del estupefaciente, del... Digo, le pasa más o menos esto, vos lo tenés claro eso. Sí, pero no me dan ganas. Por ahí capaz que me pongo, viste, como cuando te acostás a dormir y pensás en todo. Pienso en lo que hice, pero siempre es la misma reflexión y el mismo fin de no querer volver a hacerlo. Porque está mal, ¿entendés? Ajá. ¿Y fuiste a esa granja por iniciativa propia? Sí, yo busqué un centro de rehabilitación en internet y personas me llevaron a querer conocer esa granja. Ajá. Y me contacté con ellos, yo tenía 17, tenía que tener 18 para viajar a Buenos Aires e internarme en ese lugar. Ajá. Así que con el tiempo se dio. Ajá. Yo empecé a buscar esa granja en junio y en septiembre estuve ahí. Ajá. Y estuve hasta noviembre. Hasta noviembre. Ajá. Mientras tenías problemas con las drogas, ¿cómo era la relación con tu familia? Mala. A veces buena, a veces mala, pero la mayoría del tiempo era mala. Mala porque conocían tus problemas, obviamente. Sí, igual tampoco era como que yo quería que me ayudaran o decía lo que sentía, era como estar encerrado en mi mundo y que nadie se meta. Todo el tiempo era expulsarlos lejos de mí para que no me muevan de ese lugar, como que no me jodan, ¿entendés? Ajá. Para que no me molestasen. Bien. ¿Y ahora? Y ahora cambió todo. Ahora somos cercanos, más allá de que tenemos distintos problemas como hermanos, o sea, normal. Pero siempre llegamos al punto de querernos, de respetarnos. Ajá. Sí. Está bueno eso. Sí. Digo, poder abrazar a la vieja, a tu viejo. Sí. No, mi viejo no está. No está. Él falleció a los 8 años cuando yo tenía 8 años. Claro. ¿Y vivís hoy con tu mamá y tus hermanos? Sí. Mi vieja, mis dos hermanas y mi cuñal. Y mis sobrinitas. Bien. Pero la familia es más extensa todavía. Está más grande. Sí. ¿Y con el trabajo cómo era la historia? Cuando, digo, porque dejaste de estudiar. Sí. Pero ahora retomé todo. Ahora retomaste todo. Sí. Estamos haciendo todas las letras bien. Sí. Todas buenas letras. Incluso me gustó una carrera que me está volviendo loco. Como que me está apasionando mucho que es la filosofía. Ajá. El filosofar, el aprender a hacer eso. Incluso estoy leyendo libros, artículos, todo como para ir entrando al ambiente ese. Sí. Y si el día de mañana se me da la oportunidad de estudiar eso en la uni. Bienvenido. Claro. Contame cómo era la historia de ir a trabajar. A ver, de ir a trabajar. ¿Dónde trabajabas? Ahora en... No, no. O antes. ¿Antes? ¿De todo hiciste o no? Sí, un poco de todo. ¿De todo qué es? Estuve en la cristalería. Ajá. Que ahí... Empecé de los 14 o 15, no me acuerdo. 15. Ajá. Hasta los 17. Sí. Cristalería. ¿Dónde vas? En una panadería. En una panadería. En una panadería. Estuve en el acuaducto también, pero eso fue el año pasado. El año pasado. Ajá. Digo, ¿se complica ir a trabajar teniendo un problema de adicción? No, es como que... Lleva un tiempo en que vos te lo adaptás como una normalidad tuya. Ajá. ¿Tratás de cumplir todo? Sí, lo cumplís. Ajá. Lo cumplís. ¿Y ahora estás con trabajo o sin trabajo? No, sin trabajo. Por el momento. ¿Te gustaría trabajar? Obvio. ¿Cómo que no? ¿Cuándo comenzaste a escribir? Digo, porque el artículo ese que escribiste nos lleva a reflexionar sobre esta historia de no estigmatizar al que consume, no estigmatizar a quien tiene un problema de adicción. Digamos, ¿qué es lo que te motiva a vos a decir, bueno, ahora quiero expresar para que otros, más allá de lo que yo los pueda convencer o hablar o charlar, me pueda leer y comprender que es lo que pasa en mi mundo? Ajá. Es como que un medio de escritura es algo que se puede entender y que no hace falta expresar palabras. Como decir, o sea, así como estamos nosotros dos, como que se me resulta un poco difícil expresar así. Ajá. Sí, constantemente estoy como que pensando en qué puedo escribir y qué se me puede ocurrir y todas esas cosas. Y un día a la noche, o madrugada me parece, porque últimamente esos días estaba despertándome, dormía tres horas y me despertaba a cinco de la mañana y no sabía por qué y todo así, hasta que entendí que tenía que hacer algo con lo que me pasó. Ajá. Entonces empecé a plasmar todo lo que se me venía a la cabeza a la escritura, en la compu sería, porque yo escribo en la compu. Y se fue como armando todo y leyendo de vuelta todo lo que escribí, borrando cosas, volviendo a añadir cosas y así hasta que quedó... El artículo que publicamos en La Voz. Claro, sí. Está buenísimo esto de poder escribir. Es un canal interesante donde expresarse y tal vez nos invita a reflexionar más y borramos y anexamos algo y lo volvemos a leer hasta que quede más o menos como nos gusta. De todas maneras te cuento que lo vas a leer dentro de un año y lo vas a querer modificar. Incluso ahora, ayer ya lo estaba leyendo y yo lo quería cambiar de nuevo. Sí, nos pasa todo lo que hemos escrito alguna vez. ¿Y qué te pasaba con la mirada del otro? Digo, en el barrio, la mirada de los que no eran tan amigos, sabiendo que vos tenías un problema de adicción, ¿cómo notabas? ¿Qué crees que nos pasa a nosotros los que miramos a quien tiene un problema de adicción? Un prejuicio. Un prejuicio. No, no. ¿No me atacaban todo el tiempo y como que no sirve. Y era una percepción tuya y hoy mirándolo de otro lado era, no, tal vez que el problema era yo y los otros intentaban ayudarme o intentaban... No, es un problema de todos. De todos. Uno porque es adicto y el otro por no aceptar que es adicto. Ajá. Y el que no acepta que es adicto, adicto vos lo que crees es que tiene la mirada diciendo, che como no cambia y que cambia un día para el otro y punto. Es que muchos dicen eso pero tampoco hacen, no hacen nada, viste. Es como que queda en su mente y te perjuicia y listo. Te pone una etiqueta de no dialogar con vos, de no sacar temas. Ajá. ¿Y qué deberíamos hacer eso? ¿De ponerte una etiqueta? No, no, digo, lo que deberíamos hacer sería charlar con la persona. Sí, comprenderlo, quizás si esa persona está pasando por una crisis existencial que pasa constantemente en la de adicto y capaz que te lo cuente y vos le decís, bueno, mira, puedes hacer esto y qué sé yo y capaz que si te fuma un porro no va a solucionar nada. Y entonces como que el adicto empieza a encontrar soluciones a sus problemas. Ajá. No sirve generarle más problemas. Ajá. Y mayormente como sociedad le generamos más problemas. Puede ser. O sea, para mí la sociedad no me importaba nada. Era como yo estar en mi mundo y que nadie se meta en mi mundo y listo. Si alguien se quería meter en mi mundo eso era un problema para mí. ¿Y un problema para la sociedad? No sé si para la sociedad porque tampoco hacía nada yo. Claro, no hacías nada de malo. Claro, es como que estaba en mi vida y era mi vida normal. Pero hay adictos que sí pueden generar situaciones violentas. Sí, adictos a extremos. Ajá. Como pasa en Buenos Aires o en la gran ciudad de Santa Fe, en Rosario y todo eso que es como algo que nunca llegué a hacer. Ajá. Buenísimo, gracias a Dios. Es como que yo me trabajaba para consumir mi droga y listo. Ajá. Y me gastaba mi trabajo. Claro. Con el agravante de que todo lo que laburabas se iba a ver. Sí, a veces los adictos que pasan por eso es como decir, bueno yo total no le robo a nadie, no le hago nada mal a nadie, no me molesto a nadie, me consumo y listo. Ajá. Pero en realidad estás dañando un entorno familiar, personas que se acercan a vos o que te quieren conocer. Y veías como tu mamá, tus hermanas, sufrían. Sí, lo vi. Sí. Sí, no estaba mucho. Ajá. Qué bueno que pudiste hacer este cambio. Sí. ¿Estás contento? Sí, mucho. Ajá. Es un trabajo diario sostenerlo en el tiempo ahora. Sí. Y ahora en más, no sé qué va a venir, así que estoy a la expectativa de lo que venga, aceptarlo. Los problemas, como decía, ahí se solucionan. No podés escapar de los problemas. Ajá. Sin querer desarraigarte de los amigos, porque lo peor que nos pueden pasar a la gente es cuando viste a alguien te dice, no, pero tal amigo tuyo, yo directamente o me voy o no escucho ese tipo de consejos, pero en el caso de quienes han tenido problemas con las adicciones, si vos te seguís rodeando con gente que tiene problemas con las adicciones, dicen los que saben, no lo digo yo, dicen los que saben que no siempre hay que tratar de frecuentar ese ambiente. Sí. Tampoco dejarlos de lado, pero tratar de tomar un poquitito de distancia. Yo me tomé mi tiempo, mi año, de estar solo, de no rodearme de personas así. Y hoy por hoy no tengo ningún problema en estar con personas así, aportar de lo que yo sepo, de lo que sé, digo. Pero no, nunca me llevó a eso de querer consumir de nuevo, ni tampoco me molesta que consuman. O sea, si en un cierto modo me molesta porque son mis amigos, ¿entendés? Es como que yo tengo la solución y no hago nada. Claro. Sabés que ellos van a desbarrancar en algún momento. Sí. Que ya están desbarrancando, pero digo, te da tristeza el no poder... Claro. ¿Cómo no lo están viendo? Yo lo pude ver y ellos no lo ven. Claro, pero es una decisión propia. Yo no puedo cambiar a nadie. Y es como que eso también me retiene. De que, ¿para qué le voy a hablar si a mí me hablaron millones de veces y no hice nada, ¿entendés? Es como que me entró por acá y salió por el otro día. Entonces también me abstengo de todo eso. Porque puedo generar un problema también. Puedo generar una discordia, un debate. En el que a una persona necio nunca le puedes debatir nada. Porque va a querer la razón todo el tiempo. Hasta el punto de querer dañarte, de hacerte sentir mal y todo eso lo que le pasa. Todo un tema.